un saludo y para la población y vendiendo la moto a la red de los pescados para que vean a comprar y colaboren con los compatriotas ahí está la gasolina es puro veneno el canal hoy al año aparezca por aquí ahí se cuida hay que seguir perseverando nos vemos el otro año buenas noches yo salí ahí, me caí en mi cara a donde querés ir allá? no, está bien tapado está bien tapado entonces nos vamos bueno así está esta cosa el ambiente por aquí vamos miren como está la gente si cuidado así está la cosa señores en la noche vamos pasando por catedral si rojate rojate el ambiente y ahora sacate con luz a la paz se terminaron los chéveres se terminaron los chéveres ahí vienen los panes chéveres ya vienen los panes chéveres cuidado 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 no 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 no